El PSOE venía denunciando lo que califican de dejadez del gobierno local del PP que no responde a las demandas de los vecinos para que se actúe contra las plagas de cerdos vietnamitas, avispones y otros insectos. El grupo municipal del PSOE reclama al alcalde y al equipo de gobierno que actúe contra este problema que atenta contra la seguridad y la salubridad en muchas zonas de Algeciras. El viceportavoz municipal socialista Fernando Silva explicaba que las denuncias vecinales sobre la existencia de cerdos vietnamitas sin ningún tipo de control se remontan a hace un año. Los socialistas que han comprobado junto a los vecinos la realidad del problema en Pastores, La Piñera, Cortijo Vides y El Saladillo señalan la falta de interés municipal a la hora de atender las demandas de actuación contra esta y otras plagas en la ciudad. El grupo municipal socialista anuncia la presentación de varias iniciativas para conseguir una respuesta eficaz contra las demandas vecinales. Sobre la cuestión se ha pronunciado la delegada de salud del Ayuntamiento de Algeciras, Monse Barroso, quien ha informado de que los trabajos que se han venido realizando desde el equipo de gobierno para acabar con la proliferación de cerdos vietnamitas en determinados puntos de la ciudad está en vías de solución en un plazo muy breve de tiempo. Barroso ha destacado que gracias a las gestiones llevadas a cabo tanto desde la delegación que dirige como desde la propia alcaldía, la autorización de la Junta de Andalucía para proceder a la retirada de esos animales ya ha sido confirmada y por tanto en los próximos días el problema será zanjado. Monse Barroso ha hecho un llamamiento a la ciudadanía por una tenencia de mascotas responsable.